Mira, que supuestamente no tenía, supuestamente me dice que lo tenía lleno la memoria, me he grabado otra vez Esto es que, esto es que es la Guardia Civil No, que es el de agua Ah, no, no, porque he visto algo verde, un color verdecito, ah, vale Es de venidor ese Mira, ya verás que me pone a...